¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y primero que todo, suscríbete, dale a like y no te olvides de comentar Eh, what the fuck le pasa a mi mouse Pues dirás, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Pues, encontramos un pueblo Lo primero que quiero hacer es encerrar a dos aldeanos para que no se me pierdan Obviamente, para que no se me pierdan, estas ovejas me voy a... le voy a matar algunas Y vamos a hacernos una casa, ¿esto qué es? ¿Nos patatas? No, no nos dan patatas aquí Así que vamos a hacer esto muy rápido, ¿sabes qué? Saben ustedes que tenemos solo un día para hacer cositas Así que hoy quiero hacer lo de los aldeanos y quiero botar, yo qué sé, esto, la tierra Listo, botamos la tierra y vamos a hacer lo de los aldeanos, pero muy rápido Voy a ver si hay patatas aquí porque no he revisado nada, 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 no he revisado Entonces, quiero hacer esto rapidísimo, loco, porque solo tenemos un día, papi No, se me acabó, loco, loco, se me acabó A ver, ahora sí Vamos a hacer la casa, yo qué sé, por aquí Zona alta Por aquí, yo qué sé, no por acá Por acá, por acá Un poquito alejados para que... O sea, si estamos muy cerca del pueblo, tal vez pueden venir zombies o algo así Y pueden matarlos, ¿sabes? Entonces no es plan Vamos a hacerlo aquí Hay vacas, hay todo, puedo hacer lo que quiera aquí Perfecto, hacemos esto aquí, así, perfecto Tengo 64 Y vamos a hacerlo en la parte de aquí Tendría que hacerlo en alguna zona más plana, pero Ya está, ¿sabes? Vamos a hacerlo de 3 Aquí, 1, 2, 3 Perfecto, 1, 2, 3 Aquí No, soy tonto, pero bueno 1, 2, 3 Y aquí 1, 2, 3 Y esto lo llenamos Perfectito, ¿ves? Perfectito, ahí está Y ahí también veo lava Perfecto Para la obsidiana para ir al nether Quiero ir al nether rápido A conseguir cositas de ahí Ahí podemos conseguir lo que es Lo que es, lo que es Bueno, bajé Aquí Vamos a hacerlo aquí, ¿sabes? You wanna take your love No quiero que me explote un creeper What the fuck ¿Tiene que ser solo con un tipo de madera? ¿En serio? Ah, no, es con palos Soy tonto Perfecto Tengo 6 Y no tengo hacha Pero vamos a hacernos una rapidito 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y me hace falta uno A ver, es con palos esto Es con palos Perfecto Ya Ya está Esto lo rompemos Y nos vamos directo a Vamos a romper esto de acá también Pero vamos a hacer un hacha Tengo madera Si tengo madera Aquí, perfecto Vamos a hacer esto tal que así Y un hacha Perfecto Y ya tengo para hacer esto tal que así Listo Vamos a hacer todo acá arriba Todo, todo, todo Vamos a coger primero las coordenadas Ya Y, oye, no pensé que iba a encontrar un pueblo Mijín No pensé que iba a encontrar un pueblo Qué bueno Ah, no, aquí no Soy tonto Me voy a caer de ahí Aquí Ya No importa que El punto de encuentro De reencuentro o algo así Porque No nos sirve de nada La verdad Ya, vamos a guardar todo esto Mira todo esto Perfecto Ya Eso Y vamos a coger lo más importante Que sería esto 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 lo vamos a llevar también Necesito mucha madera Entonces vamos a coger esto Con la piedra Y Esto también Aunque Creo que No va a ser posible Porque no tengo Ah, no, si tengo carbón Vamos a utilizar la mitad Y esto aquí Perfecto Voy a necesitar creo que otra hacha Porque lo que voy a hacer es Eh Picar mucho Picar muchísimo Esto aquí Perfecto Eh Tengo toque de seda Ojo Ojo con ese toque de seda De esta cosa Caña de azúcar La vamos a utilizar Y necesitamos hierro Listo Vamos a bajar Y vamos a ir Al A recoger mucha madera Dirás Madera ¿Por qué? Porque Quiero Eh Encerrar aldeanos Dirás ¿Encerrar aldeanos? ¿En serio? Sí Quiero encerrar aldeanos Para que no se me muera Porque ya se sabe que Eh Los zombies y todo eso Llegan a los pueblos Y Nos matan a los aldeanos Y lo que quiero hacer Es una granja de aldeanos Para posteriormente Hacer una granja Tanto de hierro Como un trading hall Que nos va a servir muchísimo En la serie en sí A ver Perfecto Perfecto Vamos a recoger esto Toda la madera Que pueda Voy a recoger Toda la madera Toda la madera Que pueda Eso 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 Perfecto Vamos a hacer Y yo que sé El siguiente episodio Bueno Hoy voy a intentar Eh Recoger todos los aldeanos Posibles O sea Con dos Ya estaría Pero Pero claro ¿Cómo llevas De esos dos? Dirás pues Con botes Pero Hoy quiero encerrarlos Y después Irme tal vez En una cueva O pasar una noche Matando zombies Y que me entreguen Zanahorias O patatas Una de dos He visto que En esta 1.19 No se encuentra esto De manera como natural En los pueblos Sino que tienes que Tal vez encontrarlo En algún cofre En algún Eh Mira ahí es medio diálogo En algún cofre En 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 spawns Entonces Si encuentro Tal vez Alguno de esos De ahí Y si no pues Tendría que matar Muchísimos zombies Hasta que Alguno me dropee Lo que es La zanahoria O patatas Es complicado La verdad Es muy complicado Que suceda eso Pero No imposible No imposible No es imposible Así que voy a tener Que ir a una cueva Eso Ya cuánto tengo de madera Tengo 64 Justo En serio Que pro Ya A ver Necesito mesa de crafteo Y necesito una zona plana Para llevarles A los aldeanos Un gato Un gato Conchoso vida A ver Una zona plana Y que sea baja Tú sal de ahí Hijo mío Sal de ahí O no O si No quiero golpearle Porque Ya saben lo que pasa Ustedes Si le golpean Y se sale el cerdo Loco Y se salen los cerdos Bueno ya está Ahí se queda Eh ¿Qué hay aquí? Debe haber cofres O algo por aquí No hay nada Loco No hay nada Ya A ver No quiero caerme ahí Y me caí No quería caerme aquí Pero bueno Eh Tenemos aquí El golem No le golpees No le golpees Perfecto Ahí tenemos uno Y aquí ¿Qué hay? Creo que Podría haber un cofre Perfecto Aquí Montura Ah Ah Montura Aquí también debe haber algo Se está haciendo de noche ya Una brújula Se está haciendo de noche ya Loco Bueno Eh mira Aquí hay uno Este me sirve Este me sirve Me sirve Me sirve Y aquí Cofre no Vamos a hacerlo en la parte de acá La zona de los aldeanos Por ejemplo Yo que sé aquí 2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Dice mal Lo sé Lo sé Lo sé Dice mal No me peguen No me peguen No me peguen Sería esto así Perfecto Ya Hacerlo tal que así Algo un poquito grande Eso Perfecto 1-2-3 1-2-3 Y 1-2-3 Listo Esto aquí Esto aquí Necesitaría rieles Loco Necesito rieles Pero por el momento Puedo utilizar barcos Por el momento Puedo utilizar barcos Claro que sí Pensé que Que ya la jodí totalmente Pero no Puedo utilizar tranquilamente Barcos Y voy a hacerlo ahora mismo Perfecto Voy a hacer unos barcos Para tener listo Todo para el día De mañana Tengo dos Perfecto Y ahorita Tal vez Matar zombies Loco Pero cerca A mi casa Mira ahí hay Un esqueleto No quiero pelear Contra esqueletos Pero me estoy acercando No sé por qué Quiero matar zombies Pero no quiero Que los zombies Se spawnen Cerca a mi casa Me está siguiendo Un creeper Lo sé Estas vacas No les voy a matar Porque tengo que hacer Una granja Mira ahí hay un zombie Tiene una pala Ok Ven, ven, ven Hijo mío Ven Ven, ven, ven Creo que voy a empezar Y a plantar también La Dan hierro Dan zanahoria Gracias No me dio nada Loli No me dio Nada de nada Ahí hay otro zombie Pero hay un esqueleto Creo que he subido Una araña No Voy a pasarme aquí Matando un poco De zombies Porque sé que Creo que No, 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 no No, no, no Hay esqueletos No hay zombies Mira ahí hay uno Pero está rodeado De esqueletos Loco Explota Gracias Me puede matar No, no se murió La verdad que sí Me puede matar Tranquilamente Y ahora como voy a casa Bueno, vamos a dejar Estas vacas de aquí Yo que sé Creo que voy a coger Pescados Para tener un gato Y así poder Tenerlo en mi casa ¿Sabes? O llevarle al gato A todo lado Yo que sé Le llevaría al gato A todo lado Por ejemplo Aquí el gato Me serviría En sobremanera ¿Sabes? Pero bueno Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Sube, sube, sube Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Muchas gracias Por estar aquí Nos vemos Mañana Mañana con más Aquí tengo una flecha En la frente Bueno, en la nuca Y nos vemos Mañana con más muchachos Suscríbete Dale a like Y ya estamos en otro día Vamos ya Mañana a llevar Los aldeanos Ahí vamos a hacer Un poco de De, 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 de Cueva Vamos a hacer una cueva Para abajo A ver qué encontramos Y a recoger un poco De materiales Que nos van a servir Para Los siguientes crafteos Que ya vamos avanzando Poco a poco Ya tenemos una pequeña base Ya tenemos ahí Los aldeanos Que vamos a recoger Creo que solo vi uno Espero que haya dos Solo espero que haya dos Y vamos a seguir matando También zombies Que nos van a ayudar Porque vamos a conseguir Zanahorias Así que eso muchachos Suscríbete Dale a like Y muchas gracias Nos vemos Chau chau Hmm Hmm ¡Suscríbete!